No te crees, no te crees, yo no tengo miedo hoy Si mi hija dejará tu leche, mi marido, te lo hice de tu lugar Si mi hija dejará tu inconsciencia en esta forma de la vida Si mi hija dejará tu leche, mi marido, te lo hice de tu lugar Si mi hija dejará tu leche, mi marido, te lo hice de tu lugar Si mi hija dejará tu leche, mi hija dejará tu leche, mi marido, te lo hice de tu lugar Si mi hija dejará tu leche, mi hija dejará tu leche, mi hija dejará tu leche Y Nico, mi hija dejará tu leche, de tu lump eingebla Si mi hija dejará tu leche, mwertie, mi hija dejará tu leche, mi hija dejará tu leche Gracias.